La DAIA, en primer lugar, repudia absolutamente este cobarde ataque hacia el Rabino Shlomo Tawil de nuestra comunidad de Rosario. Lo que sabemos hasta ahora es que, bueno, ayer siendo las 20 horas aproximadamente, el Rabino iba caminando por las intersecciones de Corrientes y 3 de Febrero, solo, y en ese momento tres personas lo empiezan a agredir, primero verbalmente, con epítetos, la verdad, irreproducibles, que tienen que ver con su condición religiosa, y después pasa a un segundo plano, más grave todavía, que es la agresión física. O sea, puntualmente al Rabino lo empiezan a agredir físicamente, obviamente, como dije antes, por su condición religiosa. Gracias a Dios, en ese momento no era tan tarde, una zona concurrida, y pudo haber gente que se pudo, bueno, meter para que, bueno, esto no sea más grave de lo que fue, ¿no? Hubo gente que pudo intervenir para tratar de separar, por lo menos, a estas tres personas del Rabino, que usted me dice que estaba en el piso. Exacto, hubo gente, testigos, digamos, sí, sí, hubo golpes de puño, diríamos, bueno, ese tipo de cuestiones. Y gracias a Dios, como te dije, hubo gente que pudo interceder para que esto no sea aún más grave, ¿no? Él, gracias a Dios, él está bien, él está con su familia, obviamente, consternado él, consternado nosotros como institución, porque es un hecho gravísimo que, la verdad, en Rosario no estamos acostumbrados a tenerlos, un hecho claramente antisemita, diríamos, altamente discriminador contra un ciudadano, diríamos, por su condición religiosa. Lo que nosotros estamos haciendo en este momento es, primero, acompañarlo como persona a él en esta difícil situación y la DAIA, conjuntamente con el Rabino, en las próximas horas, haremos las presentaciones judiciales correspondientes para que este hecho totalmente repudiable de toda la sociedad sea esclarecido y se encuentren los responsables. ¿Qué es?